En la sala de juntas del consistorio y ante los paneles indicativos que contienen la información principal, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el delegado municipal de urbanismo, José Manuel Triguero, han dado a conocer los primeros detalles sobre los dos grandes planes que a partir de octubre se pondrán en marcha en nuestro pueblo. Nos referimos al Plan Supera 6 y a la nueva edición del FOEA, que supondrán una inversión global que ronda los 2.400.000 euros. Hablamos de 2.400.000 euros de inversión, de generación de puestos de trabajo, que en cuanto pase la feria comenzarán las obras del nuevo PER. Este año ha tardado un poquito más en llegar la resolución a los diferentes ayuntamientos, pero ya nos ha llegado hasta comunicar la apertura de los centros de trabajo y la verdad que se va a incrementar el ritmo, que es una cuestión que no depende ya de los ayuntamientos. Hasta que el Gobierno central no manda las resoluciones a los ayuntamientos, no podemos empezar nosotros las obras. Y también trabajando ya con bastante ilusión en la preparación de los expedientes para licitar las horas del Supera 6, que se licitarán todas antes de que termine el año. También son los plazos que marca la Diputación. Hasta que no nos ha mandado la resolución aprobando de manera definitiva los proyectos, pues nosotros no podemos comenzar la licitación, ni nosotros ni ningún ayuntamiento. Por una parte, el Plan Supera 6 cuenta con un presupuesto de 576.762 euros que se distribuirán en tres proyectos. El aglomerado de tramos en varias calles de la localidad, la reparación de la pista de atletismo y mejora de instalaciones deportivas en la calle Juan José Vaquero y la restauración del tráfico en algunos tramos de la red de caminos vecinales. Por un lado, es importante que siempre metemos en cada año el arreglo de varios tramos y kilómetros de caminos rurales. Por otro lado, el aglomerado de reposición de asfalto en tramos de varias calles de nuestra localidad, como son la calle Abajo, calle Posta, calle Diego Llorente, la vía de servicio a la avenida Sevilla, calle Triana y también calle Antonio Gaudí, Venezuela y Guatemala, en la zona de La Nana. Y por último, el tercer bloque del Supera, que es la mejora y el acondicionamiento de la pista de atletismo que tenemos al final de la calle Juan José Gabaquero, justo detrás del Estadio Municipal Marisma, que va a suponer un cambio importante y atender una demanda histórica que había con los usuarios de aquella zona deportiva y de los clubes y practicantes del atletismo. En cuanto al nuevo plan de fomento de empleo agrario, alcanza una inversión de 1.785.000 euros, de los que 114.000 serán aportados por la Diputación Provincial, 342.000 euros por la Junta de Andalucía y algo más de 313.000 euros serán aportación municipal. Las actuaciones incluidas en dicho plan estarán distribuidas por las distintas barriadas y zonas de los Palacios y Villafranca, así como de las tres pedanías. Tenemos la renovación de la red de alcantarillado en la calle Palo, en el Trobal, que necesita un buen arreglo y la acometida de nuevos tramos de alcantarillado para solucionar problemas que había con la evacuación de agua allí. En Maribáñez habrá una actuación con el conocido como Pérez Table para instalar unos huertos sociales, como ya hicimos en otras ediciones en la localidad de los Palacios. En este caso se instalarán en Maribáñez y en Chapatales el arreglo y la mejora de la zona verde del parque de entrada y también la actuación con la mejora de la evacuación de agua de una de las calles peatonales, la calle Escuela, en este caso. Una parte importante de la inversión del FOEA irá en esta ocasión destinada al arreglo y mejora de dos espacios públicos tan relevantes como son los colegios María Auxiliadora y Pablo Ruiz Picasso. Tenemos dos actuaciones importantes de mejora en dos colegios como son el María Auxiliadora y el Colegio Pablo Ruiz Picasso donde además de las demandas que estamos haciendo a la Delegación de Educación que les corresponde o les compete, pues en este caso el Ayuntamiento también va a aportar cerca de 400.000 euros entre los dos proyectos de adecuación, mejora de la accesibilidad de estos centros y la mejora de la pavimentación del patio donde salen los alumnos. Otros proyectos que cuentan con presupuesto en el FOEA estarán dirigidos al arreglo y pavimentación de varias plazas y calles, eliminación de barreras arquitectónicas, sustitución del césped en la mediana de la Avenida de las Marismas o la mejora de los caminos y alumbrados del Parque de los Hermanamientos. Luego tenemos la pavimentación de una serie de plazas como la plaza del Pradillo en la zona de la barriada de Paco Majón, la plaza del Depósito del Agua junto al campo de fútbol, la plaza de las Américas en la Nana y la plaza que está junto a la Avenida Leonardo da Vinci o enfrente de la Rotonda de los Romeros o la Glorita de la Flamenca como todos lo conocemos. Seguiremos con la sustitución del césped en la mediana como hemos hecho en la Avenida de las Marismas en esta ocasión por la Avenida de Cádiz y también tenemos la eliminación de barrera arquitectónica, la mejora del acerao en diferentes zonas como pueden ser la calle Martínez Montañez, la calle Juan José Vaquero, un tramo importante cerca de los colegios y otros espacios públicos que tenemos por allí y también una inversión importante en la mejora de infraestructura con arreglos de los caminos y también del alumbrado, en este caso en el Parque de los Hermanamientos. Según el alcalde Palacigo, todas estas obras vienen a mejorar los espacios públicos que comparten los ciudadanos, además de contribuir al mantenimiento del tejido empresarial y la consolidación de los puestos de trabajo. Son una serie de obras que van a redundar en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los Palacios y Villafranca, que van a suponer también una inyección de dinero para el movimiento de la economía local, porque no podemos pasar por harto que la mayor parte de la inversión de todos estos proyectos se sacan de los polveros, de las empresas locales, empresas de nuestro ayuntamiento, de nuestro pueblo y que lógicamente también sirve para mantener y consolidar los puestos de trabajo y empresas de nuestro pueblo. En definitiva, pues satisfecho que por fin tengamos ya esas resoluciones, deseando de empezar con las obras y de poder empezar a contratar y como siempre, pues le pediremos a los vecinos que paciencia cuando se empiezan las obras, pues siempre genera algún tipo de molestia, pero la única manera de tener las calles arregladas, las instalaciones deportivas y contar con mejores plazas, creando puestos de trabajo, es hacer obras.